Margarita la han vendido como esclava. Margarita sigue viva, estoy seguro. Aún no entiendo qué hacemos aquí. Ahora lo entenderás. Las mujeres embarcarán esta noche rumbo a Argel. Si alguien la prueba poca, la mato. Aquí te ha localado. Tú tienes la culpa. Se la llevaron cuando iba a buscarte y fuiste tú quien la presionó con lo de la boda. Según mis informes, no habéis contraído el sacramento del matrimonio. Lo prepararemos todo para que así sea. Espero que seáis un buen consejero de Castilla. ¿Qué ganas tú con todo esto? ¡Esclavos! ¡Vendo esclavos! ¡Perdone! Quiero comprar una esclava. Tome, tengo esto. ¿Cuánto es la próxima reunión? Una fiesta de disfraces. ¿Y por dónde le va a venir bien hoy el traje? Te ha tocado. No pienso bailar. Águila Roja. El jueves a las 10 y cuarto en La Uno. El jueves a las 11 y cuarto en la noche. Un jueves a las 11 y cuarto en la noche. Al final de la noche.